Hacemos un balance de lo acontecido más allá de la frontera cubana. Las autoridades de República Dominicana preparan una posible evacuación aérea de sus funcionarios en Haití. El ministro de Defensa Dominicano, Carlos Luciano Díaz Morfa, informó que con la medida se busca garantizar tanto la integridad de los representantes de su gobierno como de otras naciones que tienen sedes diplomáticas en territorio haitiano. La Unión Europea también anunció hoy la evacuación de su personal en Puerto Príncipe. Haití atraviesa una grave crisis de seguridad a raíz de la espiral de violencia desatada por pandillas armadas que se enfrentan a la policía. Autoridades bolivianas declararon el domingo la situación de emergencia y alerta roja en el municipio de La Paz, tras las lluvias en las últimas jornadas. El alcalde Iván Arias informó que la medida permitirá acceder a maquinarias de la Administradora Boliviana de Carreteras y la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, así como a los efectivos necesarios para enfrentar la contingencia. De acuerdo con el informe oficial, el Departamento de La Paz ha recibido alrededor de 139 toneladas de ayuda humanitaria del Ejecutivo como respuesta a los daños por las precipitaciones que han dejado 20 muertos y 3 desaparecidos. Unos 35 municipios y 181 comunidades se han afectado con impacto directo para 18.484 familias. De ellas, 4.889 resultaron damnificadas. Y en el contexto del primer día del mes sagrado del Ramadán, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó este lunes a un alto el fuego en la franja de Gaza, duramente asediada por Israel, como todos sabemos. Mi llamado más firme el día de hoy es a honrar el espíritu del Ramadán, silenciando las armas y eliminando todos los obstáculos para garantizar la entrega de ayuda humanitaria a la velocidad y enorme escala necesarias. Los ojos del mundo están mirando, los ojos de la historia están mirando. No podemos mirar hacia otro lado. Debemos actuar para evitar más muertes evitables. Hemos sido testigos, mes tras mes, de la matanza de civiles y la destrucción a un nivel sin precedentes en todos mis años como secretario general. Mientras tanto, la vital ayuda para los palestinos de Gaza llega a cuenta gotas si es que llega. El derecho internacional humanitario está en ruinas. Y la amenaza de un asalto israelí a Rafá podría hundir aún más a la población de Gaza en los círculos del infierno. Un asalto israelí a Rafá podría plumbar a la gente de Gaza en un círculo más profundo de hielo. Guterres destacó que si bien el Ramadán ha comenzado, las matanzas, los bombardeos y el derramamiento de sangre continúan en Gaza. Los palestinos han dado comienzo al ayuno sin que se vislumbre el final del asedio oceanista. Miles elevan sus oraciones a la intemperie y entre los escombros. Algunos cuelgan adornos en sus tiendas de campaña para no pasar por alto el mes sagrado del Islam. Se esperaba para la fecha un cese de hostilidades en el enclave costero, pero Tel Aviv no acudió a las negociaciones en Egipto. Los ataques aumentan, dejan al menos 67 muertos en las últimas 24 horas. De acuerdo con el Ministerio de Salud, las víctimas mortales ascienden ya a 31.112. Y cierro informándole que el presidente Joe Biden divulgó su plan presupuestario para 2025 por un valor de 7,3 billones de dólares. Incluye un alza de los impuestos sobre corporaciones y altos ingresos y una cantidad de medidas para compensar los altos precios al consumidor estadounidense. Además, reitera el llamado al Congreso para que apruebe otro paquete de ayuda a Ucrania e Israel.